Nos encontramos en un pueblo fantasma en donde algún día existió una localidad en crecimiento, pero por un terrible accidente todo quedó en el abandono y en el olvido. Acompáñanos a recorrer este enigmático lugar y descubre San Luis Potosí. El día de hoy hemos decidido visitar otro lugar desconocido pero muy interesante y lleno de misticismo en la zona media del estado. Para ser más exactos, nos encontramos en las antiguas minas de azufre de Huaxcamá, ubicadas en el municipio de Villajuares, a 78 kilómetros de la ciudad de Río Verde y a 130 kilómetros de la capital potosina. Desde el momento en que llegamos, es muy visible el aspecto fantasmal de este lugar. Vemos ruinas de casas y construcciones por todas partes, el suelo gris y el aire formando sonidos de susurros, nos hacen sentir como si estuviéramos en un escenario de una película de terror. Aunado a todo esto, percibimos un aroma muy penetrante a azufre, ya que en algún tiempo existieron aquí unas minas donde se explotaba dicho mineral. En el año de 1972, justamente un día sábado 18 de noviembre, se originó un incendio en un socavón de la mina. Para suerte de los trabajadores, en ese día solo había 5 personas dentro de la misma. Esto puede ser porque era un cambio de turno y además porque se celebraba una boda en el pueblo. Por tal motivo, no había casi nadie dentro de la mina y no hubo pérdidas humanas que lamentar. Los pobladores del lugar fueron desalojados y llevados a la cabecera municipal de Villajuares, ya que el incendio seguía creciendo. Era tal la inmensidad del mismo que las llamas cubrían los 40 metros de diámetro que medía el tiro de la mina y el gas se extendía a 60 kilómetros a la redonda. Las dimensiones de la tragedia eran enormes, incluso el humo del incendio se podía ver desde las cabeceras municipales de Villajuares y Cerritos. Fueron alrededor de 5 días los que se necesitaron para controlar el incendio, aunque este duró más tiempo aún pero en menor medida. Fue así como se agotó la fuente de empleo en este poblado y con el tiempo quedó desolado. Es por eso que en la actualidad se vive un ambiente fantasmal alrededor de sus olvidadas ruinas. Es muy importante mencionar que hoy en día es peligroso caminar en los alrededores de este pueblo, esto debido a que existen varios tiros con profundidades muy importantes, los cuales si no tienes muchas precauciones podrían hacerte caer dentro de ellos. Además el inmenso socavón que hay en el centro del lugar se está agrietando, así que podría haber derrumbes en sus cercanías. Si visitas este lugar toma todas las medidas de precaución necesarias. Gracias por ver el video. Este peculiar sitio es ideal para reflexionar por la gran tranquilidad que se vive en él, para admirar cómo la naturaleza se vuelve a apoderar de las ruinas que hay alrededor. Ver dichas ruinas cubiertas de maleza le da un toque muy fotográfico y llamativo a nuestra vista. Sin duda alguna que este sería un excelente escenario para una sesión fotográfica, incluso para el filme de algún documental o un cortometraje, y por qué no, hasta para una película de suspenso o terror. Desde historias de mineros, paisajes que parecen de otro planeta, ruinas fantasmales, escenarios de película, hasta recorridos con mucho misticismo, todo eso y más puedes encontrar en este peculiar lugar, escondido y olvidado entre cerros, donde el azufre penetra en el aire y hace poner a prueba todos nuestros sentidos. Todo un auténtico pueblo fantasma esperando por ser descubierto, aunque te recuerdo que se deben tomar muchas precauciones estando en él. Te invito a que juntos sigamos recorriendo lugares como este, y admirando los increíbles sitios que hay a nuestro alrededor. Y por último recuerda, descubre San Luis Potosí. San Luis Potosí